Exactamente, 6.700 para el final de la etapa, la segunda. En el Tour de Hungría se estaba quedando por acá un corredor de lineos, Michael Leonard, el canadiense, pero bien ubicados están ahí los muchachos de lineos, Grenadiers, los varios victorios. Ojo también con la gente del Alpecine, el equipo del Alpecine. Tienen ahí un hombre, no? A Jacu Mareksko es el hombre del Alpecine. Justamente para la definición de la etapa, sobre la parte izquierda están los varios victorios. Aquí buscando hoy la posibilidad para el pedalista de Alemania, Phil Bauhaus. Bien ubicado aparece aquí también el líder sobre la parte central. Ahí vemos al líder, el corredor Dylan Groenewegen, el neerlandés corredor del equipo del Jeico, el Eolo Cometa que también está ubicando hombres en la parte frontal del paquete. Sobre la parte izquierda reiteramos los ineos, el Grenadier sobre la derecha. Se ubican los del Soudal Cui Estepe en el trabajo para el corredor Fabio Jacobsen. ¿Cómo la ve, doña Nietzsche? Dígame, poeta. Está muy feo ese piso, hombre. Es un espejo. Lo que estamos viendo en este momento, yo quería, pues esto es muy feo, apostar a la caída o no hay caída. Pero es casi seguro que además aumentando la adrenalina, los nervios, se venga al piso buena parte del lote. Por eso están buscando posición arriba algunos para no recibir la contundencia del momento en que las piezas del ajedrez se vayan derrumbando. Ojalá pasemos de derecho, de largo, sin caída. Y sería también un hecho noticioso. No, 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 no. Yo lo que veo es que sigue lloviendo y es cierto que el piso es un espejo total. Y sin embargo sí que me he dado cuenta que los corredores están tomando sus respectivas precauciones. Sobre todo cuando pasan por las rayitas blancas, que hay que ver qué peligro. Pero bueno, la pena es que sigue lloviendo. Han estado durante toda la mañana con un sol espléndido y bastante bien, un poco de viento y tal. Pero sin embargo ahora, a última hora, precisamente en los diez últimos kilómetros, se ha hecho aparición la lluvia. Y bueno, les está dando un poquito la lata a los corredores. Esperemos que no suceda nada y que finalmente, como hemos dicho, ahí están los sprints para tratar de lanzar una volata masiva. Bien ubicado, bien ubicado Álvaro. Bien ubicado Álvaro y tiene el apoyo de Trentin. Está bien ubicado al lado de los hombres del Alpecin, o sea que se ve bien, el corredor se ve bien, se ve bien hoy. El cordobés ciclista de Montería. Viene el grupo acercándose poco a línea de sentencia, mirando sobre un costado los hombres del Quistep, también del Alpecin, que tiene en su carta Caliban, está en boca de todo el mundo para el día de hoy. Esperemos. Pero está Jacobsen, está Groneveguen, está Morcov, que es el que mejor lanza, dice el profesor Saldarriega. Quedan cuatro minutos. Perdón, cuatro kilómetros. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Cuatro kilómetros, doscientos metros. Y, dígame, profe. Sí, cuatro minutos a sesenta por hora, sí, Rubén, estoy de acuerdo. Sigue. Exacto, eso es lo que queda, poquitas porciones, pero muchos nervios. Nosotros miramos a la izquierda, a la derecha. En cualquier momento se puede derrumbar esto. Es de auténticos gladiadores, a más de sesenta y cinco por hora en este instante. Va a terminar, ahí va Egan. Tranquilos que ahí va Egan Bernal, va el chico Pira. Ahora, Ángel Yesid Pira, ¿con quién es que corre? ¿Con Caja? Con Caja Rural. Y el Unas Power, también este equipo, también está en cabeza de carrera. Ellos tienen a Devox, que también es un gran sprinter, pero el Tudor también comienza a ubicarse. Indiscutiblemente el Barahín. Y ojo, con el equipo del líder, el Jeyko, que comienza a ubicar a Dinar, Groneveguen, Rubén Cho. Este es el hombre de peligro para el último lanzamiento. Perfecto. Ahora llegará Fernay para el remate. Él es el bravo de la Tebaida. El tenaz de la Tebaida, como decíamos, en el refrán de los amigos. Pero Rubén Cho, el que trae sangre en el ojo es Fabio Jakobsen. Y tiene a un lanzador experto, ¿de acuerdo? No puede ser el mejor, pero sí es uno de los mejores, como es Alexander, como es Morcote. Alexander Morcote, Rubén Cho. Perfecto. Tres kilómetros. A ver, ¿cuándo, cuánto, cuánto? Y ya estamos prácticamente en el límite de los tres. Dos ochocientos. Correcto. Jonathan Narváez, atención, Ecuador, hay que estar pendiente. Tenemos en la suscripción 98.186. Y creo que es el momento de ir soltándole el bate aquí a don Fernay Cardona, mientras yo me voy con la parejita del Dino. Los dos que marchan ahora con un minuto 53 de diferencia sobre el lote de Marquis y Clark. Clark como Superman, Clark Kent. No, este es otro Clark, el hombre vestido de negro y rojo. Volvemos la mirada sobre el lote que va a poco a poco reportándose en la torre de control para aterrizar en Hungría en la segunda etapa. Una porción a la derecha, otro grupo a la izquierda, el callejón por la mitad. Y el relato del señor café, Fernay Cardona, dos kilómetros y venga, Fernay Cardona. Gracias, muy amable poeta, muy amable perfectamente. Aquí cuando se presenta, inconveniente mecánico para un pedalista. A ver el hombre que está aquí con inconveniente mecánico. Creo que es Itamar Einhor, el de Israel, uno de los expertos precisamente para el embalaje. La carta tuvo inconveniente mecánico. Este hombre que es velocista. Aquí cuando estamos ya atentos, ahí está el hombre, exactamente, ahí lo estamos apreciando. Cuando queda kilómetro 800, Itamar. Se nos quedó Itamar, otro de los velocistas puros. Atención que estamos ya aquí atentos, señoras y señores, buscando el final de esta etapa. Van a quedar kilómetros 700 en este momento. Se vienen los nervios por la definición de la etapa. Aquí un duelo cerrado, el que vamos a apreciar entre Fabio Jacobsen, Dylan Groene, Beguen, igualmente el pedalista australiano, Kale Iwana. El colombiano, Alvarito Hoss, de la representación de los Emiratos Árabes Unidos. Qué final extraordinario kilómetro y medio. A ver rápidamente, don Eder Garcés. Una muy buena ubicación de Álvaro. Una muy, muy buena ubicación de que ha sabido flotar en los momentos más nerviosos que son los de ubicación en esos últimos dos kilómetros. Ahí he estado muy atento. Ruy Oliveira está muy pendiente de él y Álvaro no perdiendo la referencia. Yo creo que puede haber algo muy bueno para el corredor colombiano hoy. Aparte, obviamente, de que es un sprint con gente muy experta, pero está muy bien el colombiano. Solo puedo decir eso. Perfecto. Aquí buscando ya el último kilómetro, señoras y señores. Se viene el final de la etapa. Aquí justamente, amigos que siguen la información a través de ciclismo en grande. Se están acomodando aquí los hombres del Team DCM justamente para el final de esta jornada. A ver el hombre que se quiere aquí acomodar es Egmotson. Alex Egmotson, el hombre que viene justamente. Tobías que también se está ubicando. Final extraordinario el que vamos a tener aquí, señoras y señores. Qué final, final extraordinario de película. Permítame que se viene. Atención todavía un hombre que quiere atacar sobre la parte derecha. Aquí se viene. Atención Fabio Jacobsen. Lo estamos observando. A ver a Jacobsen. El hombre que nos va a salir, Phil Bauhaus. Atención que se viene el final. Amigos de ciclismo en grande. Información aquí de ciclismo en grande. Ataca Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen. Jacobsen. Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen. Levanta los brazos. Gana la etapa. El pedalista Fabio Jacobsen se impone al sprint en la segunda etapa. En el Tour de Hungría. Qué final espectacular. Victoria para el corredor Fabio Jacobsen. Que se saca aquí precisamente lo que tenía en el ojito. Eso que lo estaba chuzando después de haber perdido ayer frente a Dylan Groenewegen. Ganó Fabio Jacobsen la etapa. Doña Líderes Boya en el comentario. Bueno, estaba cantado que Fabio Jacobsen quería ganar hoy. Ya que ayer no pudo hacerlo. Y desde luego él es un kamikaze. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un kamikaze del sprint. Y ha hecho todo lo que ha podido de modo que quitase del medio a la gente que le iban a hacer tipo rival del sprint. O sea que bueno, está bien que gane porque es un gran sprinter, un gran corredor. Pero me ha dado un miedo esa llegada, pero un gran miedo. Sí, sí, ha dado miedo. Temible, ¿no? Temible es sprint, ¿no, poeta? Sí, duro. Temible. Sobre todo que los de negros se vinieron en fila al frente, pero le quedaban un par de curvas. Y lo hicieron demasiado temprano los del BSM. Y Jacobsen sabe dónde lanza, dónde coloca el descabello. Segundo Phil Bauhaus, el alemán del Bahrain Victorius. Y usted lo traía, usted lo traía por el costado derecho, ha bajado y se quedó un poquitico. Apareció Jacobsen y tuvo que conformarse de la camiseta roja con el segundo lugar. Y lo de Egan, ¿qué? Entró Pira, entró Egan, entró Eduardo Sepúlveda. Yo creo que ahí no hay novedad de nieves. ¿Te ha llegado algo por ahí por pantalla? No, todavía no me ha llegado nada. Lo que sí me he dado cuenta es que dentro del último kilómetro, un poquito, un kilómetro y medio, Caja Rural se ha puesto a tirar a la parte de delante con mucha fuerza. No sé si es que Pira estaba en condiciones de tratar de esprintar también. Así es que, pero bueno. Sí, Ebe. La remontada de Jacobsen es para sacarse el sombrero. Con ese terreno, como estaba el piso, como las condiciones climáticas y todo, y pasar como pasó, por un lado de todos, remontando casi que 50 metros en solitario, ha sido una exhibición de verdad, un sprint de lujo. Por eso digo que es un caricato del sprint, eso está clarísimo. Pero vamos, que es un gran corredor y eso no hay que desmerecerlo. Corredor a eso.